La morena mía Porque ella la grama Porque ella la grama Superman Vamos Ahí Y se metió Jenny Swing El melodioso Cuidado con esto ¿Escuchaste? 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 Santa altura, gallina Hola Madrigal Quiere que te lleve La grama Chap一樣 Quiere que te lleve La grama Chap 이� Quiere que te lleve Hasta allá Y nos fuimos de nuevo para los musicólogos Música Ay, 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 ay Música Música El swing, el melodioso Música Música